¡Suscríbete al canal! Este, Lee Ken Nunca he jugado esta onda, pero vamos a probar Este, solo así se aprende, va Nadie nace prendido, vamos a ver Cómo me sale este juego, y quiero decirles Que ya tengo un pequeño problemillo también, antes de empezar Mientras pase esta mamada, ojalá Que no me den copyright por esta canción Este Lo que les quiero decir, señores Que Tuve que cambiarle la gráfica a mi computadora Nuevamente, porque me está dando fallas y no sé Cómo pinche arreglarlo No sé cómo hacerlo, que funcione A la perfección y todas las ondas Entonces estamos grabando con la videocard Antigua, que es la que le había comprado a la PC chatarra Bueno, vamos a ver qué dice Este gilipollas, lo tenemos en Español de España No es Español latinoamericano, vamos a ver qué ondas No te demores mucho aquí, ok Simón, un teléfono bueno ¿Qué tienes ahí? Nada, unas fotos ¿Se podrá adelantar esta mamada? Please No, no se puede Continuemos O sea que tengo que ver esa huevada Obligado Oles Pues bueno Far Cry 3 Nunca lo he jugado Ni siquiera la campaña El 1 Me imagino que hay un 1 y hay un 2 Nunca los he jugado Pero en la votación que hice En el video que le subí Que sí que querían que jugara Oh my god Que pedo con la violencia A su madre No mames No mames Y yo pensé que yo era malcriado Estos tigres se pasaron de chorizo Pues bueno Como les decía señores Este Nunca lo he jugado Ya, ya loco Ya, relájate Déjame escaparme Déjame escaparme Gilipuercas Que machetazo tiene en la frente Es loco Pero pensabas que tenías el dedo en el gatillo Ajá, sí Pero hermano Aquí abajo Aquí abajo El que manda Soy yo Ah Te has dado contra el suelo Ok Está bien Puta A andar bien encocado ese man, loco Mirar los ojos como le brillan Tanta cocaína, loco Ok Ya, oíste Gilipuercas Oíste Gilipollas Vamos, loco Fuck Está pasado, loco No le entiendo yo Qué pedo Que está diciendo Bueno Continuemos Un helicóptero, loco Puta Nos andas buscando, loco Eso me imagino que yo soy Jason ¿Por qué todo el mundo se llama Jason, loco? Los protagonistas de la... Oh Me gusta eso, loco Libérame, tío Vamos, tío Que me liberaste, digo ¿Estás bien? Sí Sí, estoy bien Creo que no Vamos Bueno Obligado tiene que empezar así, loco Estoy en ello Y bueno Vamos a ver qué pedo Ojalá que la calidad del video salga bien Porque no estoy usando la... La videocard que había comprado Me toca hacerle huevo con... Con... Con la viejita Y pero como les había prometido Que les iba a traer la campaña Pues por eso ahí estamos Coños ¿Qué pasó? Ah, no mames, loco Eso me gusta Vamos ¿Está muerto? No ¿Cómo lo vas a matar, loco? Creo que tengo que... Invertirle los controles Ok, vamos Claro que te voy a seguir, loco Vamos ¿Dónde estás? Sigue a Grant Ah, f*** Pero nada, te he invertido Ok Ok, ¿a dónde sigo a Grant? Vámonos Oh, s*** Está de noche La oscuridad Vámonos Ahí, ahí Vamos Oh, para agacharme con la B Ok Vamos Vamos Qué pedo, loco Están jugando cartas Oh, qué miedo Vamos Uy, cerdos F*** Un cerdo Camina rápido, cabrón El detector de no sé qué madre No es la vida No es la vida de pirata que yo quería Ok Agachado S*** Nos han descubierto los perros, tío Oh, s*** No mames Córrele, córrele Córrele, córrele Ese man está estazando un cerdo, loco Vamos Métete Dios mío Dice ¿Qué hago? Coge nuestras cosas y el mapa Si no tienes el teléfono Informando Coge nuestras cosas y el mapa Un encendedor Un celular ¿Y qué eres? Un mapa Y bueno, pues Agarra el mapa de la mesa, dice Ya estuvo, loco Sigue Grant No permitas que te agarren Espera Espera Mierda Hay que apartarlo de nuestro camino Lanza una piedra por allá ¿Y cómo putas tiene una piedra? Ok Ahí Vámonos Funcionó la tija de la piedra Capítulo número uno, señores La temporada de Far Cry 3 Aquí, ¿qué pedo? Oh, s*** Hostia, tío J No seas pussy, J Vamos Vale Lo siento, tío He mojado mi calzoncillo, tío Ok, ¿qué tenemos que hacer, loco? Vamos Puta, loco Este primer capítulo Este primer Ah, su mar Y ahí Oh, s*** ¿Cómo me subo? Agáchate Ok Oh, s*** No mames A las plantas Escóndete el de eso Esto rompe la línea de enemigo de vista Y escondiéndote Evitas la de que te detecten, dice Oh, s*** ¿Una piedra? ¿Una piedra a dónde? Cuando tienes esa arma Puedes apuntar a la cabeza de alguien Y entonces ellos sabrán que eres un tipo de cuidado Cuando corrieran, ¿qué? Vale Oh, s*** Ahora Vale Vale Oh, s*** No te pueden ver, cabrón No te pueden ver, tío Cretino Bueno, ¿y dónde putas estamos, loco? Bueno, no estamos bajo tierra Estamos con la jungla A saber dónde será ¿Bajaguay? Filipinas Malasia Oh, s*** No mames ¿Y qué pedo con ese vergo de secuestrados, loco? No mames Aquí, dice ¿Cuántos secuestrados tienen? Mira ese cabrón, eh Avánzale Por favor, no Qué pedo Cáense 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 Oh, s*** Loco, ese man se los va a matar a todos, loco ¿Qué pedo? ¿Logramos salir? Uf Llegamos al primer checkpoint, señores Uf El mapa Capítulo número uno Nunca debí saltar, yo solo Le prometí a papá que cuidaría de los dos ¿Oí? Dice dónde está Riley Lo encontraremos Liberaremos a los demás Y volveremos a casa Oh, f*** ¿Qué pedo? No, 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 no Aguanta, aguanta, aguanta La p*** que pedo Con ese man lo mató Mira 30 segundos Más agarro ¿Estás sordo? He dicho que te alargues ¡Cañera de mierda! ¡Corre, corre! ¡Corre! Loco A correr, hijo puta Ls ¿Cuál es el Ls, cabrón? Ahí ¡Corre, cabrón! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Tírate! ¡Tírate! Te dieron 30 segundos ¡No, no, 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 no! ¡No! Oh, f*** ¡Sit! ¿Dónde estoy, loco? ¡Corre para la jungla! ¡Oh, no, no, no! ¡No es para acá! ¡Para dónde, para dónde, para dónde, para dónde, para dónde! ¡Corre! ¡Corre que mataron a tu hermano, loco! ¡Un balazo en el cuello, tío! ¡Vamos! ¡Oh, f***! ¡Qué pedo, cobre! ¡Ah! ¡Ah, f***! ¿Qué es eso? ¡Los perros! ¡F***! ¿Los perros me están siguiendo o qué pedo? Brinca la, 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 esta huevadas ¡Sube, sube! ¡Sube! ¡Oh, ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, estás por tu vida, cabrón! ¡Corre nomás! ¡Mira, está venadito ahí! ¡Riley! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, shit! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Córtalo, córtalo, córtalo, córtalo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡No te preocupes! ¡Acabas de convertirte en un todo un hombre! ¡Has matado a un gilipollas! ¡A un gilipollas de no sé qué país! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Cruza el río, cruza el río! ¡Curre! ¡Oh, shit! ¡No mames! ¿Cómo se les ocurre, cabrón? ¡Ah, qué pedo! ¡Fuck! ¡Dale! ¡Shh! ¡Al río! Ubisoft presenta Acaba de empezar la campaña, señores ¡Capítulo número uno! ¡Espero que les esté gustando! ¡Van a traer su soda, su botana! ¡Esto se va a poner bueno! ¡Una producción de Ubisoft Montreal! ¡Loco! ¡Se ve poderoso! ¡Se ve poderoso, señores! ¿Saben ustedes qué pecs? ¡Oh, fuck! ¡Quién me salvó, loco! Recuérdate de ese tatuaje, tío Far Cry 3 ¡Loco! ¡Se ve perro, se ve perro! ¡Se ve bien perro, señores! ¡Capítulo número uno! ¡Capítulo número uno! ¿Cómo se llama eso? ¿Llanto lejano o 3? Dice Viaja rápido para cualquiera de las casas Libres, desbloqueadas Y muévete rápido Por entre el mundo, dice ¿Vamos? ¿A dónde? ¿A dónde? Acción completada ¿Dónde estoy, loco? ¿Dónde? ¡Hostias, estoy! Ahí está, a ver ¿Ya ven? ¿Qué demonios? ¡Oh, shit! ¿Qué pedo? ¡Un nígar! ¡Qué machetazo tienes, hermano! ¿Qué pedo? ¿Me están haciendo esto? ¿Vale, loco? Ni me preguntaron Nadar en la tormenta Es valiente Nadar en la tormenta Es valiente Nadar en la tormenta ¿En una playa con piratas? Con piratas Tienes derecho A quitarme la vida Oh, fuck Pero yo También te quitaré la tuya Oh, fuck ¿Quién será ese más loco? Soy Dennis Soy Dennis Y yo Jason Dennis y Jason Puta, ese sirve Para pelar los mangos, loco Mangos verdes Comerlos con sal, limón y chile Eres un guerrero Te permitirán revelar Tu auténtico yo Ok Yo necesito ir a buscar A mi hermano, loco Han matado a mi hermano mayor Debo encontrar A mi hermano pequeño Y a cuatro amigos Ven conmigo Muy bien dicho Muy bien dicho, tío ¿Me vas a ayudar? No, solo tú te puedes ayudar Yo Voy a liberarte Oh, shit ¿Y quién es este man, loco? ¿Por qué me está ayudando? ¿A dónde voy a estar, loco? ¿A dónde me vas a soltar, loco? ¿Cómo he llegado aquí? Fuck ¿Te encontré en la playa? Bienvenido a la aldea de Amanaki Aldea de Almanaki Amanaki Oh, shit Oh, shit Grave Uff Es una señal Es una señal de que la batalla cambiará El pueblo necesita Puerco rostizado Entonces ¿Esta es tu gente? La isla Llama a los más fuertes Me llamó a mí Sus habitantes Los Rakiat Me aceptaron Y ahora soy miembro De su trigo Ok Yo quiero acción, loco No está nada mal A que no Son guapas Sin duda Podría elegir a cualquiera Pero solo Siento algo por una mujer Puta, avanza, loco Toma Dinero para armas Dinero para armas ¿Quieres salvar a tu hermano, o no? Dinero para armas ¿Qué pedo con eso, loco? ¿Cómo decís en América? Siempre hay una Primera vez Primera vez ¿Por qué me está ayudando este man, loco? Eso es lo que no entiendo El disque Ahí está, ve Gunshot Vamos a ver Vamos a comprar Armas para En venta ¿Qué te gustaría? Fretala X para interactuar Dice Una pistola Bloqueado Oh, puta Solo la pistola puedo, cabrón Bueno, ni pedo Ah, sí ¿Qué me queda, loco? Ahí no Aceptar Customizar Nada, sí lo voy a dejar Equipar ¿Qué pedo con eso? No lo entiendo Back Comprar Back Equipar Compare ¿Qué es eso? No lo entiendo Ni madre, loco Dale para atrás Acúbate de esas torres de radio Si no No podré conseguir mercancía De las aldeas remotas Y créeme Tienen algunos juguetes Que te vendrían muy bien ¿Qué es esto? No lo entiendo nada, loco ¿Qué significa esto? Jason Brody When you free escape When you free escape When you free escape You use Jason Brody Lo sacan Aquí me está contando Mi historia, loco Pero no sé dónde está mi pistola Vamos Tutorial de armas gratis No lo entiendo Voy a prender el suave, loco No lo entiendo mucho No lo entiendo mucho Debes conocer el terreno Saber dónde estás en todo momento Con las torres Vas Controla la posición de sus hombres Ahí está Con las torres Conoce la posición de ellos Pero tú Sí que podrás arrancarles Información útil Ok Los encriptadores Están en la cima Cada torre cubre Una zona limitada Si subes a todas Se revelará todo el mapa Ok Entonces tengo que subir A todas Todas las torres ¿Cómo disparo, loco? Fuck Sí, es que no sé Cómo disparar Ve para la torre Bueno, ya Quédate tú, loco Aquí, aquí Aquí está una Oh, ahí está la pistola Oh, pero aquí va a haber acción, cabrón Aquí va a haber acción, me Vámonos aquí Regresa al objetivo O la misión va a fallar Dice ¿Eso qué? ¿Pero no puedo subir aquí, loco? O por aquí, Eva Ok, a huevo Ahí vamos Eso debe ser la torre De radio Sí, esa debe ser la torre Claro, no mames ¿Cómo puto puedo subir? ¿Qué pedo? ¿Dónde está? Aquí está el caminito Mira Aquí sigue Ok, aquí sigue Ok ¿Qué pedo, loco? Oh, shit ¿Y ahora? Ve a la torre, dice Súbete en la punta De la torre ¿Dónde está la entrada, loco? Oh, qué pedo Esas cajas me van a hacer ¿Qué es ese ruido, loco? ¿Qué? Oh, shit No mames Mira Una pinche culebra, loco Tengo que matarla, ¿no? No mames Fuck ¿Ese dinero? ¿Qué? Loco Si no me pongo las pilas Me matas a culebra ¿Qué pedo con la culebra? Ah, no mames Que yo no va a saber Que es un snake, loco Yo oí ese ruido Pero no lo entendía Ok, aquí ¿Qué tengo que hacer Aquí arriba, loco? Vamos a ver Oh, oh Está quebrada Esta mamada, loco Vamos Uf, qué pro se ve, loco Miren esas gráficas, compadre Shit Por eso sí vale la pena Mira ¿Aquí a dónde? ¿Aquí tiene que ser, no? ¿O no? Oh, aquí Loco Súbete A la punta de la torre Claro No mires abajo No mires abajo, dice Ok ¿Aquí qué hay? Cartas Una granada Ok Vamos Púrate Ok, ahora voy a averiguar ¿Para qué necesito subirme a las torres, loco? Disable the scramble Will reveal the map No importa lo que es En esta región Una cadena de oro Aquí es, no Prétale la X Ok Desactivar la torre Y a huevo Ya está ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Ok Me está mostrando la iglesia Un carro Cruzando un puentecito de agua Tal vez eso tenga algo que ver Ok Checkpoint reach Bueno señores Desactivamos la primera torre Este Les trajimos Un par de minutillos De lo que es la campaña Usa el zip line La La Aquí No te vas a caer, cabrón ¿Cómo le hago? ¿Brinco? Sí, con la A ¡No! ¡Oh, shit! Pensé que me había matado, cabrón Uf, me quemé las manos, loco ¿Tengo que matar a ese mago o no? ¡Shit! ¿Qué pedo con ese mago, loco? Enséñame el mapa Enséñame el mapa Bueno señores Yo creo que aquí vamos a dejar Lo que es El Capítulo número uno De la serie La campaña de Far Cry 3 Señores Espero que les esté gustando Yo con esto paso a despedirme Gracias a la torre Ahora ves Suscríbete Comenta favorita No te olvides dejar un like señores Se lo vamos a agradecer un chingo Y bueno pues Será hasta la próxima Nenes Ojalá que sí les esté gustando Y bueno Te la trajimos en español Y ojalá que se esté viendo bien también Por favor Nos vemos Será hasta la próxima Bye Qué bellas Un... ¡Suscríbete!